Después estos dos chamagosos bautizan a Eusebio, por supuesto, en el nombre de Jesucristo. En presencia de Catarín Ortiz, Francisco Borrego y Alfonso Esqueda, Saulo, levantando la voz, le dijo a Eusebio, no se llamará más tu nombre Eusebio, sino que Aarón será tu nombre. Desde entonces estuvo al servicio de ellos, ayudándoles en lo que necesitaban. En este punto yo necesito leerte lo que dice la historia de la Iglesia Cristiana Espiritual, que es de donde sale Eusebio, que es donde ministraban, donde nacieron Saulo y Silas, sus mentores. Mentores. Me estoy refiriendo yo a este libro, pero aquí sale al revés porque te lo voy a poner entonces por atrás. Estamos hablando de la página 134 del libro Historia de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, segunda edición, tomo 1. Leo, Saulo y Silas. En la narración de la historia de la Iglesia, tiene que hacerse alusión a estos personajes, pues influyeron en la formación de grupos que más tarde llegaron a integrarse a la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Aquí está Antonio Muñoz, Saulo y Francisco Flores Silas. Yo les llamo los profetas chamagosos porque dicen que prohibían el perfume, prohibían, o sea, andaban bien desaliñados, ¿no? Y esto era santidad. Los verdaderos nombres de ellos fueron el de Saulo, Antonio Muñoz, y el de Silas, Francisco Flores. El primero originario de Chalchihuite, Zacateca, y el segundo de vianombre de Dios, Durango. Ambos eran de denominación católico-romana, de buena posición económica, que, unidos por la amistad, realizaron juntos un viaje de negocios a Nuevo Casas Grande, Chihuahua, es bonito, yo estuve ahí, donde tuvieron la oportunidad de escuchar, escuchen esto, a un predicador que respondía al nombre de Agapito Soto. La doctrina que presentaba a oídos de aquellos que se le reunían era muy singular, pues era diferente a la que predicaban las iglesias ya existentes en aquella región. Este predicaba demostrando bíblicamente que Jesucristo es Dios y que el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo. Además de esto, predicaban que el creyente verdadero debe ser santo. Esto predicaba Agapito, y mire cómo los chamagosos le creen. Las aseveraciones expuestas por él hicieron mella en el ánimo de Antonio y Francisco, los cuales decidieron aceptar el mensaje, renunciando a su antigua religión, que no era una iglesia eternitaria, sino la católica, y a sus bienes materiales. Fueron bautizados por este varón en el nombre de Jesucristo a mediados del mes de mayo de 1924. Después estos dos chamagosos bautizan a Eusebio, por supuesto, en el nombre de Jesucristo. En presencia de Catarín Ortiz, Francisco Borrego y Alfonso Esqueda, Saulo, levantando la voz, le dijo a Eusebio, no se llamará más tu nombre Eusebio, sino que Aarón será tu nombre. Desde entonces estuvo al servicio de ellos, ayudándoles en lo que necesitaban. En los albores del mes de agosto del 24, algunos habitantes de la ciudad de Torreón, Coahuila, vieron llegar a estos dos personajes de raro aspecto, uno de pelo lacio y largo, más abajo de los hombros, con barba larga, otro de pelo ondulado, abultándole grandemente la cabeza, y también con barba larga y abundante. Sus vestidos, aunque sucios, incluían sacos de buen vestir. Imagínate tú, su calzado, el de pelo lacio, botas, tipo militar, el del pelo ondulado, simples huaraches. El aspecto de ambos causaba extrañeza y cierto respeto. Su forma de hablar llamaba la atención a los habitantes de esa ciudad. Se proclamaban profetas de Dios. Se dice profetiza, ¿no? Te lo leí. Y sus argumentos doctrinales eran el bautismo en el nombre de Jesucristo, la sanidad divina, ungiendo con aceite, el nombre del Señor Jesucristo y el don de lenguas como muestra el derramamiento del Espíritu Santo. También predicaban que el creyente debía de llevar una vida completamente apartada del mundo y de todo aquello que tuviera procedencia de la bestia. Te estoy describiendo a los maestros de Aarón Joaquín. Cabe aclarar que durante los pocos días que estuvieron en Villa, en nombre de Dios, se dedicaron a leer la Biblia. Y después de conocer y de aprender algunos pasajes que fueron para ellos de mucha importancia, dieron paso a conceder más importancia a las revelaciones y a los sueños. Igual que Aarón, el 6 de abril la voz de Dios se oyó. En el año de 1926. La Biblia es un libro, dice Ruth Cano. Es un libro muerto, es letra muerta. Venido, según ellos, por inspiración divina. Cosa que trajo como consecuencia el casi completo desconocimiento de las Sagradas Escrituras, al grado de llegar a enseñar a la gente que ellos no tenían necesidad de leer la Biblia, pues Dios hablaba directamente con ellos. ¿Eso no te parece conocido? Mucha gente llegó a creer en lo que predicaban. Pues quedaban fuertemente impresionados por su aspecto personal y la actitud que asumían cuando en cierto momento se colocaban con la cara a la pared como en señal de meditación y de oración, para después, pasado un momento, volverse a la congregación diciendo, Así dice Jehová, y entregarles el mensaje supuestamente revelado por Dios. Enseñaban que todo aquel que fuese convertido debía adoptar un nombre bíblico que le revelara el Señor. No solo estos dos apestosos, chamagosos, imbañables, se habían cambiado de nombre, sino que aquí el libro de la IES dice que había un montón, como seis por lo menos, que no voy a perder el tiempo en este video de leerte, un tal Barnabás que se cambió a este nombre y que el otro y que el otro, bueno. Y también tomaban mujeres, ¿eh? En este ambiente, este fue lo que bebió Eusebio. De aquí aprendió todos estos conceptos. Enseñaban que todo aquel que fuese convertido debía adoptar un nombre bíblico que le revelara el Señor. Quiero que notes la palabra adoptar. Esto te lo pongo en pantalla. Este es el libro de la IES. Enseñaban que todo aquel que fuese convertido debía adoptar un nombre bíblico que le revelara el Señor. Mira. Ayer que estaba leyendo el libro de Chávez Herrera, y cuando digo Chávez Herrera no es Chávez que se apellida Herrera, sino el Señor Chávez y el otro Señor Herrera. Son los dos autores, ¿no? Descubrí algo bien curioso. Que después, y este libro por supuesto, muy poca gente lo tiene, pero lo escribieron ellos. El cuñado de Samuel. Increíblemente, voy a tardar un poquito en encontrarlo, porque no lo quiero rayar el libro. Pero, fíjate, después de describir, ya te, ayer te hablé de cómo movieron la visión, porque no concordaba, y le movieron el asunto, no en este libro, sino en el de René Rentería y en el de Berea. Aquí todavía dejaron las visiones, como estaban en el documento Zully. Y que no concordaba entonces, que hasta 1926 le habían hablado, si ya le habían hablado antes, en una visión de ángeles. Pero es bien curioso, el asunto, de adoptar el nombre, porque después del capítulo, donde te dicen que Dios le cambia el nombre de Eusebio, a Aarón, pues ya te dice, lo que ya sabemos, ¿no? El próximo, jueves, quiero que salgas. Y, pero hay un comentario de Chávez Herrera, que se les fue, definitivamente, la regaron aquí. Miren, déjenme buscarlo, pero claro que, que René Rentería quitó, el comentario, que es la regazón, que hicieron aquí. Increíble. A ver. A ver. Dice. Te voy a poner la foto de los chamagosos, para que no me estés viendo. Míralos a ellos. Son los maestros de Aarón, que Aarón agarró todas las características, y toda la doctrina, de estos. Increíble. A ver. Vamos a ver. Comentario desafortunado. Increíble. A ver, a ver, a ver. Por lo pronto, platiquen ahí, hermanos, que acá uno no hay problema. Vamos a ver. Vamos a ver. Por eso tiempo, se encontraba la patria mexicana, en un levantamiento. En un levantamiento. Había inducido, abandonado de la mano de Dios. Dice. He escuchado la voz de Dios. Le platico a Silas. Aquí está. Ya lo encontré. Perdonen la tardanza. Es bien curioso, porque esto, ni siquiera en el documento Zully se encuentra, sino que esto lo puso Chávez Herrera. Increíble. Miren, en un capítulo antes, en el libro este, que ya está descontinuado, Dios le, dice, Dios le cambia, Dios le cambia el nombre. Dios le cambia el nombre. Dios le cambia el nombre de Eusebio a Aarón. Dios. Dios. Y tu nombre será Aarón, y bla, 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 ¿no? Pero en la página 30 de Chávez Herrera, el hermano Aarón recibe una consigna de Dios el próximo jueves. Quiero que salgas. Y luego dice, dice aquí, y así, sin pensarlo de nuevo, se dispuso a cumplir con el propósito de Dios, que le ordenaba abandonar aquel lugar. Algunos hermanos que se habían dado cuenta de la grande bendición que tuviera Eusebio, y hasta habían oído de la manifestación que él le platicó a Silas, decidieron acompañarlo. Entre ellos, su esposa, dos ancianitas, una joven llamada María Jasso, y el hermano Margarito Roque, los cuales creyendo la manifestación dijeron, Dios es con usted y nosotros le acompañaremos. Al abandonar la ciudad de Monterrey, salieron por la vía férrea, que conduce al puerto de Tampico, y estando sobre dicha vía, se postraron en oración al Señor, pidiéndole su asistencia, iniciando así una extraña e inexplicable caminata. Esto no es cierto, porque en otros documentos se dice que desde que conocieron a Saulo y Silas, se echaron unas caminatas por la vía, juntos a otras ciudades. Es muy lógico que si tú vas a salir a pie, pues te vas a perder a campo traviesa, pues sigue la vía del tren, evidentemente vas a llegar a un poblado, ¿no? Pero eso lo hacían los chamagosos, lo hicieron varias veces con él. No es cierto que él inicia la idea de seguir la vía del tren. Eso lo vamos a poner bien documentado en el libro. Pero aquí dice, pidiéndole su asistencia, iniciando así una extraña e inexplicable caminata, por razones desconocidas para el mundo. Caminaron una primera jornada, y sintiéndose fatigados, se apartaron a un lado de la vía férrea, a fin de descansar bajo un frondoso árbol que allí había. Estaban quizás dormitando por los mismos efectos de la fatiga, cuando de pronto, sobresaltado, se incorporó el hermano Aarón. Y entre paréntesis, Chávez Herrera te pone, nombre que adoptó por inspiración de Dios. Cuando de pronto, sobresaltado, se incorporó el hermano Aarón, nombre que adoptó por inspiración de Dios. Por inspiración de Dios, diciendo, ¿qué es ese trueno tan espantoso que he oído? Y ya el telegrama corrompido. Pero, fíjate la glosa, o la explicación, entre paréntesis, se incorporó el hermano Aarón, nombre que adoptó por inspiración de Dios. Perdóneme, pero te acaba de decir que Dios le dijo tu nombre, será Aarón. Ah, caray, pues, se referirá al hijo del chamagoso. No, 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 ahora una manita, tú, tú, a ti te digo, aquí del adobe, tú, ah, yo, sí, tú, ah, Dios me cambió el nombre. Para terminar diciendo que adopta el nombre por inspiración, la palabra inspiración, en el argot, o en la jerga cristiano evangélica, es que te llega por inspiración, no es un, no es un mandato, es por inspiración tuya, nace en tu mente. Esto te lo, te lo, te lo, te lo recalco, te recalco la frase, porque los chamagosos enseñaban que todo aquel que fuese convertido debía adoptar un nombre bíblico que le revelara el señor, que está hablando de inspiración y de adopción, de adopción, yo me voy a llamar así. Y esto lo comentó Chávez Herrera, que no lo comenta el documento Zully, y que todos los que se convirtieran se agruparan en un solo pueblo. Aquí está la idea de la hermosa provincia, hombre, nada de que 40 pesos que me lo reveló el señor, los chamagosos tenían esta doctrina, viviendo todos en comunidades exclusivamente cristianas, de ser posible un mismo techo, para varias familias, viviendo como hermanos en Cristo, juntar los sueldos el fin de semana, nombrar comisiones que compraran los víveres para toda la comunidad, y sin decir ser alguien dueño de algo porque todas las cosas serían comunes. El medio evangélico de ese 1924 da razón de la presencia de estos hombres en Torreón, y cómo lograron reunir una numerosa membresía. La congregación establecida en la avenida Aldama fue influenciada por la doctrina de estos personajes y la mayor parte de la iglesia los recibió de buen grado, llegando a adoptar algunos argumentos doctrinales, no sólo la membresía, sino aún la parte ministerial. De la ciudad de Torreón pasaron a otras de la misma comarca lagunera, evangelizando a sus moradores. Fue en San Pedro de las Colonias donde evangelizaron a Eusebio Joaquín González a quien bautizó Saulo. Aquí ellos dicen que fue Saulo. Por supuesto, yo diría aquí hay una controversia, ¿no? El documento Zuli dice que fue Silas, la Yese dice que fue Saulo, la serpiente y la paloma dicen que fue Saulo. Y yo me pregunto ¿qué sería más natural? Bueno, por una parte estaría el argumento si fue Saulo el que lo bautizó, esto no conviene a los intereses de la luz del mundo porque Saulo era el bígamo, era el cochinón y el otro era el aparcero. Entonces, le cambian de padre espiritual. O sería muy lógico que el de carácter más débil y que le habló que era más amable que era Silas aunque tan débil que permitía las cochinadas de su compañero fue el que lo el que lo auspició, ¿no? Pero sigo leyendo aquí fue en San Pedro de las colonias donde evangelizaron Neocedio Joaquín González a quien bautizó Saulo siendo un fiel seguidor de estos profetas. Eso sí es cierto, todas las fuentes dicen el documento Zulli, la IS, Maclovio Cagiola de la Serpiente y la Paloma, historiador de ese tiempo, el buen pastor y también Chávez Herrera y de forma muy tímida René Rentería porque de René Rentería empiezan a maquillar para empezar a borrar la relación con estos estrafalarios cochinones, imbañables y disolutos y ya la versión de Berea ya no te dice que eran sus maestros y por supuesto no mencionan ya para nada fíjate que los documentos de la luz del mundo no mencionan nada de que estos tipos se habían cambiado el nombre nomás te lo dicen de forma muy tímida y pero nomás te hablan del cambio de nombre por Dios no, ellos mismos se habían cambiado el nombre y era una práctica común pero todos coinciden excepto Berea que era práctica común cambiarse el nombre y que la doctrina de vivir en un pueblo como hermosa provincia salió de los chamagosos y que y que Eusebio era fiel seguidor y les tenía miedo a estos profetas y de ellos bebió y agarró todas estas ideas dice aquí en presencia de Catarín Ortiz Francisco Borrego y Alfonso Esqueda Saulo levantando la voz le dijo Eusebio no se llamará más tu nombre Eusebio sino que Aarón será tu nombre desde entonces estuvo al servicio de ellos ayudándoles en lo que necesitaban también en San Pedro se unió al saulismo Catarino Ramos quien más tarde se hiciera llamar Amado Barnabás desde esta ciudad Saulo y Silas acompañados de Eusebio Joaquín y Francisco Borrego emprendieron su viaje a nuevas casas grandes para luego regresar por el mismo punto escucha esto pero ahora Saulo acompañado por dos mujeres una de nombre Marta que según él representaba el pacto antiguo o sea la bestia y la otra llamada Noemí que representaba el nuevo pacto o sea la iglesia del señor después de dejar un rastro muy marcado por su paso por la laguna emprendieron el viaje hacia la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León siguiendo la vía del tren así que no vayas así que no vayas a creer que Eusebio fue el primero que se fue siguiendo la vía del tren siguiendo la vía del tren nos dice la historia de la IS llegando a cada ejido poblado que estuviera en el camino en ese viaje les acompañaba Eusebio Joaquín con su esposa cuando llegaron a esta ciudad empezaron a evangelizar y la gente los recibía con gran admiración sigo leyendo pues les impresionaba grandemente su aspecto exterior al grado tal que hasta empresarios del lugar les brindaron toda clase de facilidades y apoyo económico entre otros el entonces dueño de Salinas y Rocha ¿se acuerdan de aquel comercial? Salinas y Rocha le ofrece todo para el hogar increíble fíjense que también aquí en la iglesia bautista teníamos a una nieta del dueño de Salinas y Rocha en el tiempo de mi papá de otra forma o de esta forma se establecieron al oriente en la colonia obrera donde lograron reunir una membresía de aproximadamente 100 personas el punto preciso de reunión fue entre las calles Carlos Salazar y Batallón San Blas teniendo como referencia un gran árbol conocido como el Sabino Gordo a estos predicadores creyeron familias enteras como la familia Rodríguez Peña la familia Jiménez Alvarado Roque Alemán y otras ya empieza a decir dice aquí a su regreso a Monterrey ya no fueron recibidos por el grupo pues ya tenían un nuevo pastor y era el hermano José Rivera Cristian a quien habían conocido siendo pastor en San Pedro de las colonias al no ser admitidos por el grupo se trasladaron a la colonia moderna y después a ciudad Anahuac Nuevo León donde lograron reunir un buen grupo de miembros ahí establecieron la vida en comunidad adquiriendo un galerón esta es la idea la idea primigenia de la hermosa provincia que de aquí la tomó Eusebio la vida en comunidad adquiriendo un galerón en el cual vivían cerca de 10 familias bajo el mismo techo tenían una administración común pues cada fin de semana los jefes de familia reunían los dineros y se los entregaban a Saulo el cual administraba ese dinero para los víveres que tendrían que comprarse para toda la comunidad aunque Saulo predicaba una vida de santidad en los creyentes no era así la práctica de su propia vida sus actividades pecaminosas como eran el adulterio y la fornicación comenzaron a hacer decaer la imagen del predicador se conoce de fuente fiel que Saulo tenía la costumbre de hacer saber a los esposos que por designio de Dios sus mujeres deberían de cohabitar con él lo que lograba sin resistencia alguna y muchos seguirán sus libertinajes había dicho Pedro por el cual el camino de la verdad será lasfemado ¿en qué cabeza cabe de un padre de familia que el líder religioso te pida que tu esposa se acueste con él que estás loco estás tonto que te pasa bueno es el trabajo de una de un brutal adoctrinamiento de un miedo el ungido de Dios cuidado no lo toques él merece todo si se dice profetiza para engañar y fornicar con mis siervos pero no solo eso no solo es el que hace eso este tipo lo hacía pero este tipo lo permitía hay de ti cuando ves a un ministro religioso coqueteando con tu esposa o con tu hija y siendo poco hombre te quedas callado ¿qué te pasa? o sea entiende que te han engañado has llegado a la degradación más baja que puede haber yo te entiendo porque has sido sometido a un brutal adoctrinamiento el último de los esto te lo pongo en pantalla estamos hablando del libro de la IS página 138 la historia de la iglesia cristiana espiritual se conoce de fuente fiel que Saulo tenía la costumbre de hacer saber a los esposos que por designio de Dios mira Dios lo dice sus mujeres deberían de cohabitar con él lo que lograba sin resistencia alguna este fue el maestro de Aarón Joaquín el último de los casos fue de la siguiente manera una una mujer que era viuda tenía dos hijos jóvenes llamados Isaías y Febe ella recibió la noticia de que debería de dormir con Saulo porque así se lo había sido porque así le había sido revelado mira que revelación ¿no? a lo que accedió quizá un poco de mañosa la señora también mira que revelación del cielo pero al poco tiempo Saulo dijo a Isaías o sea su hijo que también Febe es decir su hermana debería de hacer lo mismo ante lo cual el joven fíjese tuvo más testosterona el joven que los señores que estaban ahí no hubo quien lo parara este violador ¿no? ante lo cual el joven se llenó de enojo y arremetió contra él en presencia de todos los que vivían en el galerón más no pudiendo darle golpes que yo digo que se los merecía si le gritó a Saulo palabras fuertes este acontecimiento provocó el principio de la desbandada del grupo como ocurrió con Genaro Rodríguez el Ifaz Israel fíjate como aquí tienes otro loco que se cambió el nombre y su esposa Guadalupe Gaitán también se cambió esta loca el nombre a Zarmabet de Israel quienes se alejaron definitivamente luego Margarita Chávez suegra de Genaro y su hijo de nombre Pedro Cervantes Chávez de este modo el grupo se estaba acercando a su fin las cabezas del grupo vieron con tristeza como se iban alejando todos y al quedar solo Saulo Marta Noemí Sila se desesperaban ante tal situación al grado que Sila se enfermó de tristeza y murió bueno solo te estoy diciendo de donde bebió de donde bebió Eusebio estas son las raíces 1938 por una inspiración de Dios y ahora que todo ha pasado se puede decir que fue el Señor que quiso remover la iglesia que en aquel tiempo existía para una prueba de la fe que el pueblo estaba ingiriendo así que nada de lo que aquí se narra se puede tomar como si fuera debido a la ignorancia de nadie pues si es Dios quien estaba acomodando todas las cosas en su debido lugar claro así que todas las tonterías y disparates que hacía Aarón nadie tiene la culpa era Dios que estaba acomodando todo fue un deseo en su corazón y con suma alegría iba a encontrarse con sus antiguos amigos allá en la ciudad de Monterrey fíjense que les dice amigos a Saulo y a Silas sus antiguos amigos en la ciudad de Monterrey dice pues él quería llevarles el mejor presente que alguien pudiera ofrecer y esto eran las nuevas cosas que el Señor le estuviera dando por su gracia y darles parte de las revelaciones doctrinales como joyas preciosas que como joyas preciosas él o sea Dios le diera para él y los suyos fue así como ya encontrándose en ese lugar de Monterrey se encaminó a la casa de una de las hermanas que antaño conociera y al darle a conocer el testimonio de la iglesia aquí establecida aquella mujer ahora presuntuosa se confesó estar adherida a una iglesia bautista cosa que el hermano Aarón consideró inaudita pues no era posible que dicha hermana hubiera retrocedido de tal manera a confundirse con esos hombres trinitarios y llamando a su pastor bautista para que se enfrentara al hermano Aarón y sus acompañantes por lo que aquel hombre página 55 quedaba sin argumentos ante la palabra de poder que Dios por su gracia le daba a su siervo y los hermanos que con él habían venido los cuales eran Julián Zamora Isabel Acevedo Gregorio Robles María Vázquez y la hermana Elisa voy a poner mi reloj aquí para estar checando la hora vamos a leer solamente una hora dice pero aquella mujer al ver derrotado a su pastor no se quedó callada sino antes arremetiendo en contra del apóstol le dijo usted porque defiende el bautismo en el nombre de Jesucristo siendo trinitario a lo que le contestó el hermano Aarón eso no es verdad porque yo a mis hermanos los he bautizado en el nombre de Jesucristo fíjese como él aquí en esta historia antigua dice que a todos los que él había bautizado los había bautizado en el nombre de Jesucristo no en la Trinidad ok volvió ella a decirle mire hermano Aarón usted bautiza en el nombre de Jesucristo pero usted mismo es trinitario pues es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a usted lo bautizó Silas verdad y si lo duda vaya a preguntarle en qué nombre lo bautizó él vive es más o menos por el rumbo de la fundición del 3 allá por los graceros donde vive todavía al lado de Saulo pregúntele a ellos al escuchar estas palabras el siervo de Dios no esperó más ordenó a los hermanos dirigirse al rumbo indicado por María Luisa Espinosa de Rosas que tal era su nombre y al llegar a una casucha que se encontraba de acuerdo a las señales que le fueron dadas tocaron a la puerta salió Saulo quien en esa fecha se encontraba medio paralizado preguntando enseguida ¿quiénes son ustedes? entonces el hermano Aarón se identificó como el soldadito Saulo repitiéndose el nombre no acertaba a memorizar diciendo enseguida quizás son ustedes unos ángeles que soñé anoche y que el Señor me dijo que iban a venir pasaron invitados por Saulo al interior donde también se encontraba Silas el cual había bautizado al hermano Aarón en San Pedro de las Colonias Saulo preguntó a Silas si se acordaba del soldadito a lo que Silas contestó que sí y como era tanta la inquietud del siervo de Dios en cuanto se identificó con ellos les preguntó de inmediato que en qué nombre había sido bautizado contestándole que no se dejara engañar porque habían salido muchos engañadores introduciendo herejías de perdición diciendo que debían que se debían bautizar en el nombre de Jesucristo pero que él estaba bien bautizado porque lo habían lo había bautizado según el mandamiento de Mateo 28 19 invocando el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo página 56 u hoja 56 hoja 56 al momento sintió un gran dolor pues se confirmaba lo que aquella mujer le había dicho por lo tanto pensó que sus pecados estaban sin haber sido perdonados ah no pero ya levantaba muertos fíjense sus pecados no están perdonados pero ya levantaba muertos el Señor igual que Jesucristo figúrate tú chencha empezaron a adoctrinarlo diciéndole que entre todos esos falsos había uno con mayor tenacidad y con mucha persuasión del cual le pedían que se alejara diciéndole ese hombre se llama Aarón aquí esta es una gran contradicción que ya he hecho notar porque según esto él ya les había dicho que Dios les había cambiado el nombre ah pero ahora es el soldadito y por allá anda un engañador llamado Aarón se contradicen solos ese hombre se llama Aarón así que tú apártate del tal por eso has venido verdad tienes miedo con ese Aarón verdad pero no tengas temor nosotros te ayudaremos no pudiendo callar más el siervo de Dios y en el dolor que le producía aquella revelación que le hizo sentir como una hoja de papel en el aire les declaró lo que Cristo le había enseñado en visiones sueños y revelaciones que le fueron dados citándoles hechos 4 12 que en ninguno otro hay salud y que cumple el mandamiento de testificar la verdad como lo hicieron los apóstolos según Lucas 24 48 pero fueron rebeldes a su enseñanza primero por el error que ellos habían predicado durante tanto tiempo y segundo porque todavía lo consideraban al siervo de Dios muy bajo a sus ojos pues según ellos era su hijo en la fe no no según ellos era su hijo en la fe aparte es una gran tontería creer que si a ti alguien te bautiza no te des cuenta en qué nombre te bautiza perdóneme pero aquí te están echando mentiras miembros de la luz del mundo este cuento de de que lo habían bautizado en la trinidad los chamagosos se lo inventaron simple y sencillamente para disociarse de los chamagosos eso es todo porque de dónde aprendió él a bautizar en el nombre de Jesucristo y a todos los bautizaba así ah pero de su bautismo no se dio cuenta evidentemente es una tontería es una incoherencia sigo leyendo al escuchar estas palabras grande fue la tristeza que se apoderó de su corazón y que lo embargó de ella aquello lo había aniquilado pues siendo un hombre de verdad no podía concebir que su vida que que su que en su vida hubiera una mentira y por tantos años pero él no era culpable y a la vez se sentía con todo el peso de la responsabilidad pues cada alma que había creído a su anuncio y que habían creído en él cuando él les decía que el señor le había hablado y que Dios lo había enviado tuvo miedo de perecer y no alcanzar la meta en primer lugar ningún apóstol dijo crean en mí yo soy el enviado de Dios crean en mí todos decían crean en el señor jesucristo y es muy ridículo que un harón ya por 15 20 años bautizando gente en el nombre de jesucristo luego diga que no saben qué nombre está bautizado él imagínate tú me bautizan a mí no sé ni en qué nombre y luego yo voy y bautizo a todos en el nombre de jesucristo ah pero a mí me bautizaron en la trinidad oiga pues estaré tarado qué me pasaba que no me di cuenta en qué nombre me habían bautizado a mí y luego la doctrina que recibí para bautizar a otros en el nombre de jesucristo de dónde la agarré de ellos aquí simple y sencillamente es muy torpe el intento de engañar a la gente no insisto solamente era esto se lo inventó a Aarón para disociarse de los chamagosos acuérdense que toda la historia está encaminada a decir soy divino caí del cielo y todo empezó conmigo tuvo miedo de perecer y no alcanzar la meta y la iglesia ensimismado digamos petrificado sin tener noción de lo que le rodeaba se quedó mudo con las sagradas escrituras en su mano aprovechando de esto de este descontrol Silas lo tomó le tomó la biblia casi se la arrebató groseramente y al abrirla le dijo tu biblia está rayada no sabes que ha de ser limpia aquellas palabras no la registró su cerebro no oía no veía no vivía fue Isabel Acevedo quien dándose cuenta de tal situación salió a su defensa diciéndole a Silas no se refiere a las rayas se refiere a no ensuciarla con nuestros hechos el hermano Julián también intervino y al querer responder Silas Saúl lo impuso su autoridad sobre él diciéndoles Silas en paz vinieron y en paz se irán déjenme saludar vamos a ver ya llegó ciencia pura por aquí Edgar Rosa David de la Luz y todos los que están llegando Emma Gómez Bruce Wines y todos los que están llegando gracias hermanos por estar con nosotros y está buena aquí la tertulia los comentarios y Maribel Muñoz bienvenida también solo Jesús Rocailo ya celebraban Santa Cena sí ya levantaba muertos bautizaba celebraba Santa Cena ah pero pero siguen delitos y pecados el señor todo confundido no sabe dónde está parado si cae la secta en Estados Unidos caería en todo el mundo está tremendo hermano bueno aquí están todos los comentarios bienvenidos sigo sigo leyendo es la hoja 57 se fue de inmediato al telégrafo pues él quería comunicarle a la a la amada iglesia de Guadalajara la tragedia que estaba viviendo y pedirle su ayuda en el trayecto su mente daba giros pues era verdaderamente un torbellino que le llevaba sus pensamientos a una vorágine por eso hizo un telegrama para enviarlo al hermano Prisiliano González que se había quedado al frente de la iglesia de Guadalajara en la calle 46 y el mensaje decía así hermano Prisiliano hable a la iglesia que se ponga en oración y ayuno a fin de que Dios solucione un problema de vital importancia porque no abriré mi boca para hablar del evangelio entre tanto que Dios no conteste mi petición aunque podía decirse que sus temores eran infundados pues siendo el elegido de Dios mire que ignorantote no pero era el elegido de Dios que temor podría haber de su vida pero él sin saberlo se angustiaba a la semejanza de Cristo en el huerto imagínate tu chencha cuando su aflicción le ocasionó verter sangre de su rostro esto era la realidad de su sentir estos payasos aquí comparan otra vez a Eusebio confundido de su propia doctrina con la angustia a la semejanza de Cristo en el huerto cuando su aflicción le ocasionó verter sangre de su rostro se fijan hermanos que aún en el relato tratan de deificar a este tipo 12 años después de muerto lo comparan con Jesucristo la resurrección de Sammy oh igualita que la de Lázaro no y el temor de la doctrina no pues igualito que el dolor en el huerto del jexema y lo mismo hace este señor Montemayor comparando a Nazón con Jesucristo encarcelado oh sí pues también a Jesucristo lo echaron al bote imagínate tú o sea que desde el principio traen el mismo corte de exaltar de forma salamera a la familia Joaquín dice se angustiaba la semejanza de Cristo en el huerto cuando su aflicción le ocasionó verter sangre imagínate tú casi le salía sangre también a Leusebio no esta era la realidad de su sentir pero no era todo Satanás estaba al acecho queriendo destruirle por completo pues aún tenía el telegrama en su mano cuando le sale al encuentro un hombre que conociera desde su principio y que ahora siendo dirigente de la iglesia del consejo este hombre era Irineo Rojas el cual al verle le dijo hermano Irineo acabo de enterarme que estamos muertos en delitos y pecados toma nota de esta tontería está muerto en delitos y pecados pero ya resucita muertos ya efectúa bautismos ya ordena ministros y ya realiza santas cenas pero está muerto el señor en delitos y pecados narrándole todo palabra por palabra sin omitir nada a lo que Irineo le dijo déjate de niñerías cállate la boca que no comprendes que se pueden ir todos y tú ya tienes mucho pueblo y algunos se te enojarán si quieres yo te bautizo y te vas bautizado a lo que respondió el siervo de Dios si su fundamento no es bueno como puedo edificar así llegó a Guadalajara a la calle 46 y les dijo a los hermanos sin temor sabiendo y confiando en el señor que si eran de Dios él pondría los medios para mover sus corazones a la obediencia estamos muertos en delitos y pecados aunque él no podía estarlo le ponen entre paréntesis los redactores habiéndole lavado la palabra que recibiera de Dios por lo tanto el que quiera regresarse a Egipto bien puede hacerlo o sea que los corrió no nada de lo que eso vale váyanse al mundo y así fue que lejos de irse los hermanos más se unieron en oración y dijeron en sus pensamientos lo cual después manifestaron hoja número 58 que más queremos de señal de este varón de Dios que nos habla la verdad y que aún siendo en su mismo en su mismo daño no cambia su espíritu de rectitud y todos a una voz dijeron creemos en usted y con usted estaremos y todo lo que haga es de Dios segunda de Samuel 7 3 3 y que se y que se la verdad el siervo de Dios pensando solucionar la situación seleccionó a dos hombres los cuales eran en su aspecto santos pues pues tenían pues tenían un pacto o sea que no no se habían casado esto lo sé por comentarios de sus mismos libros y como sucedió en el pasado primera de Samuel 16 7 todo esto no era otra cosa sino un periodo de prueba escogió pues el hermano Arona Lino Figueroa y Prisiliano Santos a fin de que ellos fueran el bautismo inicial y poniéndolos en oración acompañándoles toda la iglesia se eligió a Lino Figueroa para que bautizara a Prisiliano Santos y luego este ya bautizado bautizó a Lino para que Lino bautizara al hermano Aarón y al hermano Elisa y enseguida su familia ah no pero el señor no quiso que lo bautizara el Ireneo que era ministro él prefirió que lo bautizaran los propios ministros que él ordenó con este ya era su tercer bautismo de este supuesto apóstol supuesto apóstol de Dios que eso no existe todos los apóstoles de la vida lo son de Jesucristo no de Dios pero llevaba el bautismo católico le habían puesto Eusebio luego lo bautizan los chamagosos en el nombre de Jesucristo él se inventa el cuento de que en la Trinidad pero como él quería desasociarse de ellos pues ahora hace que los mismos que él había bautizado y que él les había hablado del evangelio lo bautizaran a él imagina usted que esto es un apóstol de Jesucristo bautismo católico uno bautismo de los chamagosos dos bautismo del lino Figueroa y Prisiliano Santos pero no quiso que lo bautizara un ministro de más rango que él que le había enseñado la doctrina de allá del consejo donde él había bebido también ah no pero él dijo no que quede entre nosotros ese movimiento de nosotros no y aquí tenemos aún discípulo de un supuesto apóstol bautizando al apóstol tonterías pamplinas nada de esto está en la Biblia esta es una revoltura pero es la realidad de la de lo que hizo este señor ignorante y que después se dio las ínfulas que era el enviado de Dios para todo el mundo ¿no? y claro que los redactores lo tratan de justificar era un periodo de prueba obró a la ligera que raro que raro que según él después de darse cuenta del bautismo trinitario entre en una aflicción como la del gexemaní comparada a la de Jesucristo y de todo modo Dios lo deja en oscuridad y le permite hacer un error obrando a la ligera no hermanos esto no es un apóstol de Jesucristo definitivamente esta gente hasta en su propia historia se contradicen y se echa de ver lo ridículo de la trayectoria de este indígena que se creyó el salvador del mundo y que ahora la gente de la luz del mundo ignora esta historia bueno se eligió a Lino Figueroa para que bautizara a Prisciliano Santos y luego este ya bautizado bautizó a Lino para que Lino bautizara al hermano Aarón y al hermano Elisa y enseguida su familia pues aquí tenemos al apóstol dicen ellos de Dios siendo bautizado por unos chamagosos y luego siendo bautizado por sus mismos discípulos increíble ¿no? enseguida él bautizó a todo el cuerpo ministerial o sea que los volvió a bautizar y así ya hubo pastores que bautizaran a toda la iglesia claro porque ellos se validan a sí mismos ellos se autonombran y se validan a sí mismos ya hubo dice y así ya hubo pastores que bautizaran a toda la iglesia la cual aceptó de buen grado hasta que los les dio otro remojón ¿no? a todos cuando el siervo de Dios explicó estas cosas invitó a todos a obedecer dejando en libertad aceptar según su conciencia y fe y entendimiento no es que las cosas doctrinales de un apóstol de Jesucristo no son según lo que tú creas según lo que tú entiendas ah no ahora prohibidísimo que piensen la gente de la luz del mundo no pueden pensar por sí mismos porque por el apóstol respiran por el apóstol coven por el apóstol sale la luz y por el apóstol el cometa jale y está aventando estrellas hace miles de años este bautismo se efectuó el domingo 17 de julio de 1938 en la casa de oración en la calle 46 1939 se construyó la casa de oración de la calle 12 de octubre número 824 y en la santa cena que se celebra que se celebra el 31 de diciembre se consagró al señor 1940 el 31 de diciembre de ese año fue la última santa cena que se celebró en esa fecha 1942 fue en ese año fue en este año que la iglesia sufriera una incruenta azonada de un grupo de inconformes que lograron llevar consigo aproximadamente 250 almas de las iglesias de México Cuautla Cuernavaca Ciudad Madero y San Pedro Toltepec juntamente apartándose un grupo de colaboradores que habían sido distinguidos con el ministerio causando la tristeza de toda la iglesia que veía como haciendo gala de ingratitud hoja 59 estos hombres falsos reprobos y falsos desechos de Dios fíjese ya desde entonces tenían la costumbre de insultar a los que no piensan como ellos hicieron su división definitiva de los días 23 24 al 28 de agosto estaban predestinados para ser desechados por Dios claro pues para ellos era poco número 16 9 pues esto sirvió para que se despertara en ellos un espíritu de grandeza en aquellos hombres engreídos por el lugar que se les había designado fueron fácil presa de otros no menos corruptos de entendimiento que tenían la piedad por granjería y tomando esta ocasión sus espíritus se unieron tomando pretextos se hicieron un solio aparte manifestándose con esto de quien son hijos como dice Judas 1 11 siguiendo el camino de Caín religiosos pero según su propia voluntad sirviendo a Dios a su modo y volteándose en contra de su hermano y aún a su padre cayendo en el error de Balam por ganancia deshonesta y perecieron en la contradicción de Corea negando y rechazando la autoridad del apóstol queriendo usurpar el lugar especial dado por Dios Hebreos 5 4 ninguno toma para sí la honra sino el que es llamado de Dios como Aarón aquí yo quiero hacer un comentario porque esto me tocó oírlo allá por el año 1975 llegó a Mexicali un pastor profeta de la luz del mundo y mi papá siendo un pastor bautista lo recibió y como era una persona educada parecía humilde pues le dio la predicación y cual no va siendo nuestra sorpresa que predicó Hebreos 5 4 ninguno toma para sí la honra sino el que es llamado de Dios como Aarón claro que el texto se refiere a Aarón el sacerdote el hermano de Moisés pero cuál no va siendo la sorpresa de mi padre y de todos nosotros que este pastor profeta de la luz del mundo aseguraba que este texto se refería a Aarón Joaquín González y así lo manejaban Hebreos 5 4 ninguno toma la honra sino el que es llamado de Dios como Aarón Joaquín imagínate tú hermano la gente de la luz del mundo es gente muy ignorante yo no quiero ofender a la peligrosía pero ellos no leen la Biblia no saben leer no saben escribir y viven en una burbuja creyendo que estas gentes son semidioses y Dios al igual que en aquel tiempo del profeta Samuel desechó aquellos que el profeta había creído que eran los ungidos y escogiendo así al que desde un principio Dios había designado para este fin el ser apóstol de Jesucristo como Aarón fíjate aquí como te reiteran lo que te estoy diciendo de plano hermano que tiene que ver Hebreos 5.4 con Aarón Joaquín no libro sectas y religiones si lo puedes comprar cómpralo de Helio Masferrer Khan editorial Plaza Valdés página 2 89 5 pesos mensuales para el automóvil del director de la secta o sea para Aarón prometernos usar corbata no concurrir a bailes y a las madres se les obligaba fíjense a repudiar a los hijos si estos han sido arrojados de la secta o a los hijos a maldecir a sus madres si estas han desobedecido a a quien a los dirigentes si pues si no creo en la elección eres basura eres eres cangrena eres hijo del diablo eres un tumor eres una víbora increíble no estos son los amargos frutos de un claro sisma el reportero agrega que 10 templos se han separado en diferentes partes de la república está hablando de la iglesia del buen pastor a raíz de los acontecimientos mencionados una nota posterior del 30 del mismo mes alude al conflicto en la colonia la nueva luz pues una de sus partes se resistía a salirse de la colonia y aseguran sus miembros que por esa razón han recibido amenazas de muerte bueno pues aquí ya es la carne en toda su expresión esto no es el evangelio hermanos esto es una secta perniciosa peleando los derechos en un gueto quien te manda meterte a un gueto tipo nazi para entrar en una represión señor te libre de esas cosas en este ambiente tampoco evangélico es lo que estoy diciendo esto no tiene que ver con el evangelio apareció el 26 de diciembre otro escrito en el que se acusaba directamente al hermano arón de haber ultrajado a una joven entrenada de su mismo padre es decir su papá se la se la prestó a arón más o menos tendría 12 años la niña llamada guadalupe abelar esta que ven en la foto déjenme ver a ver si podemos acercarla mire de mirada tierna ella fue guadalupe abelar se la encargaron a este viejo cochino que está aquí el hermano arón está medio negro no sé si lo alcances a ver y se metió con ella y engendró a este que está aquí abajo mira el vivo retrato que después se dijo el mismo apóstol el adulterio se parecen por eso dijo Chema cuando lo vimos al niño igualito repito a mí que me interesa que este señor se haya metido con la muchacha bueno si hubiera vivido en ese tiempo pues viejo cochino le hubiera dicho arrepiéntase de sus maldades de su alevosía pero ahorita me interesa que la gente de la luz del mundo entienda que no son inmaculados no son semidioses no son tus salvadores son hombres comunes y corrientes que han encubierto sus pecados pero que al final de cuentas están siendo expuestos por el dedo de Dios por la mano de Dios porque lo que hiciste en oculto será dicho desde los terrados dijo el señor bueno sigo leyendo acusaban al hermano de haber ultrajado a una joven llamada Guadalupe Abelar el periódico consigna que el líder se la había llevado desde los 13 años perdón no eran 12 sino 13 años a su casa para adoctrinarla bueno Xochitl es lo que dice que desde niña la llevaron y la adoctrinaron que tú vas a ser del siervo de Dios esto desde el 42 hombre aquí no estamos hablando de algo que se inventó Xochitl pero es tan importante hermanos conocer conocer la verdad porque la verdad te liberta te tienen engañado ahí con con un sueño de una familia semidivina no el periódico consigna que el líder se la había llevado desde los 13 años a su casa para adoctrinarla entre comillas mire pero que además de esa meritoria labor al parecer la inició en los caminos de la sexualidad supuestamente con acuerdo de su mujer caramba más una vez que quedó embarazada según el testimonio de la afectada la mujer de Aarón le proporcionó ciertos bebedizos oiga hermano que pena que quedó registrado en la historia de la luz del mundo aunque ellos han tratado de tapar todo esto que hicieron la trataron de hacer que abortara estamos hablando de aquí del asesinato de un niño no dice pero no pero no pudiendo conseguir el objeto que se proponían y temeroso el pastor de las consecuencias del escándalo es lo mismo que hizo rey David aquí no estamos hablando de algo fuera de lo común temeroso del escándalo temeroso el pastor de las consecuencias del escándalo entre los feligreses se llevó a Lupe hasta la población de Tapachula aquí tenemos la nota 15 esto está consignado en el periódico occidental de Guadalajara 26 de diciembre de 1942 una vez que tuvo al hijo Guadalupe volvió a Guadalajara su regreso provocó las amenazas de muerte de Aarón por lo que la joven y su madre decidieron presentarse ante el procurador de justicia del estado a levantar un acta en marzo del año siguiente asumió el cargo de gobernador de Jalisco el general Marcelino García Barragán al que Aarón cuando solo se llamaba Eusebio Joaquín González había servido en el ejército según el texto de Ibarra no también según el texto de ellos también según el documento de Zulis se dice que llegó a ser el encargado de dar el tiro de gracia a los fusilamientos era una especie de verdugo no le sirvió la gubernatura de García Barragán al ungido ciego y elegido de Dios para acallar las acusaciones en su contra en ese año de 1943 Aarón recibió su cuarta y más oportuna revelación y decidió borrar su pasado al bautizarse a sí mismo que ese es otro tema importante ya que descubrió que el anterior bautismo no había sido válido 1943 aproximadamente al finalizar el primer tercio de ese año estando él durmiendo en su lecho oyó una voz que le decía la hora es ¿por qué te detienes? levántate y lava tus pecados invocando mi nombre chample cáspita zambomba recorcholis caramba el bautismo católico el bautismo de los chamagosos el bautismo de Lino Figueroa y ahora el señor se va a bautizar solito cuatro bautismos llevó a cabo el disqueapóstol de la restauración viene trastabillándose doctrinal imagínate tú a Pablo no pues es que al principio ya unos barbudos me me bautizaron en nombre de no sé quién pero soy el apóstol de Dios a mí me habla Dios directamente la voz de Dios en la tierra el varón de Dios en la tierra ah caramba he bautizado miles de personas pero estos chamagosos me bautizaron la trinidad ah caramba ah no a ver tú a ver tú uno de los que yo les hablé y los adoctriné bautízame no quiero que me bautice aquel porque va a tomar autoridad sobre mí ah pero como en la división se fue el que lo había bautizado ah pues recibió otra revelación del señor para salir del paso y supuestamente en el lecho donde él dormía oye una voz que le dice la hora es porque te detienes levántate y lava tus pecados invocando mi nombre bueno que no lo acababa de invocar el nombre de Jesucristo según hechos 412 lindo Figueroa ¿para qué nos hacemos tontos? las divisiones porque se miraría muy mal que el que lo bautizó a él ahora esté con los contrarios ¿no? haciendo historia sobre este pasaje que se narrará a continuación se dirá que en esta etapa la iglesia se encontraba en continuas oraciones al señor manifestando diferentes sueños en distintos lugares donde ya estaba la iglesia del señor Tampico Veracruz México Tepic etcétera sueños referentes a bautismos lo cual a ellos les causaba asombro pues decían todos ellos ¿por qué será? si ya todos somos bautizados esto sucedió porque después de la rebelión de 1942 y ahí es la parte que la historia cabecerera le cortaron y no le quisieron dar a los pastores porque en la página 59 ya no te dice lo que te iba a explicar que esto sucedía exactamente después de la rebelión de 1942 lo que sabemos por escritos posteriores es que Lino Figueroa el que lo había bautizado a él se había quedado del lado de los disidentes y ahí viene el autobautismo de Aarón página 60 le mocharon ahí el pedazo y luego leo y quiero que lo veas aquí no vayas a creer que yo lo estoy inventando mira esta es la página 59 que le dieron a los pastores dice por qué será si ya todos somos bautizados pon atención aquí esto sucedió porque después de la rebelión de 1942 y pone un punto y un espacio en la página 59 ah no pues estos dijeron no a los pastores no les des toda la información hay un espacio aquí lo tienes y empieza la lectura de forma incoherente inciertos con estas declaraciones de Dios contaban a su alrededor los sueños que Dios les daba increíble la manipulación que la cúpula siempre ha hecho de los pastores y de la gente la luz del mundo leo inciertos con estas declaraciones de Dios contaban a su alrededor los sueños que Dios les daba hasta que por fin llegándose el tiempo llegado por Dios a su siervo conforme a mostres tres nada hará el señor sin que le rebele etcétera etcétera fue en las primeras horas del día antes del amanecer que en un día bendito de ese año de 1943 que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse a la tierra para hacer conocer su voluntad descubriendo la base en que afianzaría la roca que es Cristo en esta lluvia tardía por lo cual en una visión maravillosa le vuelve a hablar al hombre que él había escogido Romanos 11 20 y como comprobación en su manifestación le dio el texto de Hechos 22 16 con la diferencia de que Dios le manifestó en arcano oculto la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual esto está tremendo hermano esta parte te la voy a poner porque es muy interesante Montemayor niega que era la iglesia cristiana espiritual de donde sale Aarón que de ahí derivan ellos y que aún Aarón usaba el rubro pero aquí hay otro dato la fecha de la restauración no es el 6 de abril de 1926 eso se lo inventaron después según la historia antigua la fecha de la restauración es fue en las primeras horas del día antes del amanecer que un día bendito de ese año 1943 que Dios quiso quiso de nuevo volver a comunicarse a la tierra para hacer conocer su voluntad descubriendo la base en que afianzaría la roca que es Cristo en esta lluvia tardía por lo cual en una visión maravillosa le vuelve a hablar al hombre que él había escogido Romanos 11 20 y como comprobación a su manifestación le dio el texto de Hechos 22 16 con la diferencia de que Dios le manifestó en arcano oculto escucha esto la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual claro porque de ahí había salido él y él creía que se habían corrompido como lo dice el mismo escrito pero que él era la restauración de ese movimiento pero aquí todo te lo han cambiado y te han jugado el dedo en la boca voy a finalizar la lectura porque ya consumimos una hora la hora es de la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual comunicando a las iglesias su deseo de que se hiciera una semana de oración y ayuno pues al llamar a los pastores y delante de la iglesia de Guadalajara les preguntó usted hermano que es lo que Dios le dio por respuesta a su oración y ayuno hable todo lo que Dios le dio comenzó el primero dando testimonio con cierto asombro de un nuevo bautismo luego habló el segundo diciendo lo mismo y así el tercero por fin todos daban su testimonio parecido el varón de Dios al oír al último dio la gloria a Dios y llorando dijo en altavoz mi petición ha sido contestada le pedí al señor que lo que a mí me dio se lo diera a todas las iglesias para mayor testimonio de que este paso es de Dios bueno un apóstol que la biblia nunca andaba pidiendo sueños de la gente y si Dios le hablaba directamente para que ocupaba a los demás ahorita olvídate que tú des una opinión un sueño algo no 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 ellos son los que dictan todo Nason no hace nada ni Samy hacía nada ellos tenían sus maestros que les elaboraron la doctrina Sammy Inazón Samuel solamente fue un organizador Inazón es un hijo de papi que cayó que que echó a perder el negocio religioso dice y comenzó a explicar cómo Dios le habló para que se bautizara él mismo yo quisiera que alguien de la luz del mundo me mostrara un pasaje donde los apóstoles o algún apóstol se bautizó él mismo yo me bautizo a mí mismo imagínate tú mí mismo ni siquiera nuestro Señor Jesucristo se bautizó a sí mismo por estos megalómanos y luego dice así comenzó a explicar cómo Dios le habló para que se bautizara él mismo claro se asegura que se asegura que nadie le vuelva a causar división a menos que se dividiera el mismo y luego dice y el día domingo 18 de julio de 1943 se sumergió en las aguas bautismales el siervo de Dios siendo las 12 horas asistieron al siervo de Dios en su bautismo los hermanos José Garibay y Julián Zamora ya miramos ya miramos en un video ahí de no sé si emblemas donde unas ancianitas están diciendo sí el hermano Herón el apóstol sagrado usan un montón de términos antibíblicos cuando a Pablo se le dijo apóstol sagrado le pusieron una dice la ancianita le pusieron una una toalla para no tocarlo una sábana y de aquel lado agarró Julián Zamora la punta y este lado y cuando el viejo Arón se bautiza a sí mismo luego lo jalan pero no lo tocaron ellos mismos dan testimonio de esta aberración de bautizarse a sí mismo dice lo ayudaron los hermanos José Garibay y Julián Zamora enseguida bautizó a su familia y algunos hermanos más que llenando los requisitos quedaron autorizados a efectuar a su vez el bautismo de todas las leyes claro y ahora tú te debes sujetar a esta tontería si quieres ser predicador afigúrate tú chencha como antecedentes se dice que una hermana llamada Petra le contaba al hermano José Garibay su sueño en donde le volvían a bautizar siendo reprendida por ello siendo reprendida por ello soñabanse vestidos con un nuevo vestido y donde se metían en un mar etc tan basados en el sueño de la hermana Petra en Tepic el quinto día de consagración la cual había ordenado el siervo de Dios los hermanos Felipe Reyes que a la sazón estaba en ese lugar y el cual era cieguito tuvo una visión donde miraba al hermano voy a la página 61 Aarón rodeado de toda la iglesia que caminaba por una vereda y llegaron a la orilla de una barranca muy honda en la que corría un río muy ancho y hondo como la iglesia se quedó parada al borde del barranco el hermano Aarón exhortó a pasar al otro lado bajaron y al llegar a la orilla él volvió a exhortar a pasar y seguir su ejemplo acto seguido se quitó sus ropas entró en el agua que le llegaba la barbilla y caminó a la orilla opuesta salió comenzó a vestirse y les ordenó que le siguieran cuando toda la iglesia pasó y se hubo reunido subieron y continuaron su camino en la santa cena siguiente al llegar a las iglesias se hizo tal pregunta a las manifestaciones de Dios y estando todo confirmado el cuerpo ministerial fue bautizado el 13 de agosto de 1943 de esta pobre gente los volvieron a bautizar otra vez siguiendo toda la iglesia que había venido a la santa cena el ejemplo del siervo de Dios y sus pastores aquí se acaba la historia Chávez Herrera tiene un montón de equis te voy a poner aquí para que veas cómo termina la pésima redacción miren qué mal gusto ni siquiera sabían redactar esta gente y luego firma la luz del mundo iglesia del Dios vivo columna y apoyo de la verdad esto se escribió en Monterrey Nuevo León martes 6 de abril de 1926 ah no esta es la fecha supuesta de cuando le habló Dios allá y luego dice Guadalajara Jalisco parece que se escribió en Guadalajara el martes 6 de abril de 1976 o sea que 70 años a ver del 26 al 76 50 años la historia Chávez Herrera se escribió con motivo del cincuentenario pero esta historia contradice lo que ahora enseñan a ocultar